amigos buenos días buenas tardes buenas noches quiero decirles que los comentarios que usted deja en este canal en alguno de los vídeos lo lee miles de personas así que si usted tiene una duda tiene una pregunta quiero que la escriba por favor escribe ya sea en relacionada al vídeo que está viendo un vídeo diferente no importa usted ponga su duda relacionada a videojuegos o tecnología que miles de personas la van a leer eso lo puede ver en los vídeos que ya tienen varios meses de estar subidos al canal puede ver usted que tiene miles de vistas 10 mil 20 mil 30 mil 100 mil 500 mil vistas eso tienen los vídeos eso significa cuando te pone un comentario lo lee miles de personas tenga cuidado entonces con lo que escribir piense en que le puede servir a la comunidad que la pregunta que usted tiene la duda que usted tiene al escribirla también la tienen muchas personas y la van a leer y van a buscar la respuesta también de igual modo si no es una pregunta la que tiene o una duda pero tiene un aporte relacionado al vídeo que puede estar bien en este momento por favor ponga ese aporte también porque seguramente lo que te escriba le va a servir a miles de personas así que es mi mensaje y este mensaje lo dejar fijado en la parte de arriba porque quiero que usted lo piense bien apoya a la comunidad poniendo su comentario haciendo su aporte o simplemente plasmando su duda ahí en el inicio con su escrito gracias por llegar hasta aquí